Veníamos a fin de año, ya íbamos a tener todo en condiciones, los papeles. Nosotros entregábamos esto y ya íbamos a estar figurando en el Consejo Federal. Pero ahora lo que tenemos que ver, ¿en qué situación estamos? Porque si no, ¿cuál es el sentido de seguir gastando plata y de seguir jugando por nada? Porque hasta hace una semana atrás sabíamos que a fin de año, nosotros entregamos esto y íbamos a estar reconocidos en el Consejo Federal, en la AFA, en el Consejo Federal. Y bueno, pero fue hasta... Eso es lo que dijiste vos hace dos meses, por ahí lo dije yo. Te acuerdo, Pablo, que te dije, podemos terminar de convertir, paramos, vamos a parar. Poco sabíamos que el martes pasado... Vos querés que pases fútbol, me dices, pero no, queríamos hacer las cosas bien, viste, porque... Sí, sí, yo, perdón. Yo decía la postura de talleres, por ahí. Yo concuerdo con vos lo que decía Marta con respecto a esto de fin de año, y a mí me parece que tenés razón, porque a fin de año faltan cuatro meses, cinco meses, ponele. ¿Pasarle uno a Marcelo o a Beste o a la... No, faltan cuatro. Lo más lógico, lo más conveniente, más allá que gastemos plata, es verdad, se gasta en un barrial caro, como dijeron por ahí, es verdad. Pero me parece que hay que terminar por los pibes, de las inferiores, por... No, ya la posteamos que talleres a la primera, esto no viene al caso, eso no... Por eso, que van bien, la cuarta, por eso. Yo creo que hay que terminarlo por respeto a los jugadores que entran a la cancha. Y por prolijidad, porque venimos bastante desprolijos. Una vez que terminamos, que es lo que hablamos con Gustavo en la reunión pasada, bueno, por supuesto, nos mostré a Gustavo en un lugar y más o menos pensamos lo mismo, pero bueno, cada uno votará por prolijidad, como decía, y terminar estas tres fechas que quedan, que es un esfuerzo más que tenemos que hacer. Quedan tres fechas, no es que vos decís, che, falta toda otra rueda y ahí, bueno. Bueno, yo creo que en un mes lo estamos terminando. Y después sí sentarnos a hablar y ver cómo vamos a arrancar. Si se arranca ahora, porque supuestamente pasaban esto y íbamos a arrancar en septiembre, que estaba una propuesta que era tipo un... Claro, digo sí. Que bueno, estaba de acuerdo, porque decía que bueno. Y ver, a ver, vamos a averiguar entonces cómo está el tema. Yo no tengo problema, yo me he comprado igual, yo tengo diario con Vico. Yo lo puedo llamar, le pregunto en el sentido este, a ver, ¿cómo realmente está la Liga? ¿Qué es lo que le falta? ¿Estamos provisorios? ¿No estamos provisorios? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué se ha presentado hasta ahora? Y después, como sabe, porque está en el Comité Ejecutivo, te voy a decir yo, no, mirá, te falta esto, esto, esto. O no te falta nada, o te falta todo, no sé, lo que el viejo te va a decir. Y bueno, la próxima martes, bueno, mirá, hablé con Vico, me dijo que le falta esto, esto, o falta este papel y ser flaco, o no, o faltan más. Y vemos, y después, cuando pasamos estas tres fechas, vemos qué hacemos, y es una propuesta que tiró la ruta, y otro que me dijo, che, ¿por qué no vuelven a la Rionerina, que estaba mejor? Alguno dice, vea, uno, yo, que soy localista, prefería que siga acá, pero no está mal lo que plantea tampoco, porque antes, el kilómetro que se armó. A mí eso es lo que me parece a mí, que tendríamos que terminar este torneo, sobre todo por, no por nosotros que perdon tiempo, que hemos venido, que hemos discutido, que no hemos peleado, sino también por los que entran a la cancha, que son los que creo que yo, pues son, yo les veo un mérito más que nosotros. Y en cuanto a la plata, por lo que vos decís, gastás más en las inferiores que los pibes, yo gasté casi el doble de las inferiores. Sí, de las que se gastan más. Gasté mucho más, o sea, si es por cuestiones económicas, César, no gastamos las inferiores. Hay que la lavada de ropa, que esto, vos multiplicás, y mirá, uno con la teoría menos, ¿eh? La teoría de cuatro, o sea, gastás mucho más en sí, en toda la generalidad. Yo creo que habría que terminarlo, hacer este esfuercito de las tres fechas que quedan, y a la vez, no esperar hasta que falten esta fecha, si no, yo mañana puedo llamar, puedo ir hablando, puedo ir preguntando, como para ver qué es lo que realmente y... Con las inscripciones, y sentarnos y unificar, y hagamos un padrón de cada club acá entre todos. Exactamente. Entonces, a su vez, podemos hacer un seguro general, en vez de estar gastando cada club, hacemos uno general, y por más de 100 jugadores nos hacen un buen precio. Entonces pongamos y hagamos un solo padrón para el seguro, y hagamos acá, bueno, si ese jugador era tuyo, bueno, tuyo, y que ya a partir de ahí, desde ese padrón de cada uno... No, pero no, ustedes nos presentaron, Vanessa había representado la lista de los pobres, nosotros nos presentamos, pero bueno, pero tenemos que unificar, porque si estas últimas inscripciones, el flaco, por casualidad, no nos llegó a entregar, ¿qué hacemos? Marcelo tiene razón, yo lo que dice Marcelo tiene razón. El problema es los padres, las inscripciones las tienen, tienen que, se las tienen, las tienen, dijo. No es que no se le vamos a dar, sino que ya no llegó a nada. Por eso, bueno, entonces eso... Y ya habíamos hablado bien con Orlando. No, porque el único momento que vos le podés, que no se la da, es cuando si vos te negás, porque es más, si la luta va, y vos en 10 días no contestás, ya queda para la luta, esa vota hay que denegar, ponerle negar ahí. Bien, 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 bien. Eso lo sabemos. Eso lo teníamos bien claro nosotros. Por eso. Se la traiguió al Tribunal de Disciplina, me dio el recibido. Me dio el recibido de las copias, porque no sabía que entregarselas, y el flaco renunció, no me entregue nada a mí, y se llamaba, y bueno, fui a el tribunal, y me la... ¿Qué dijeron? Él la recibió. Por el intermedio del presente, informamos que a partir del presente de tu orden, cada vez que podemos lograr, en cuarta, quinta, sexta, 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 y en mi ciudad, vamos a disputar nuestro partido, en cancha independientes. Esa es una. No, se termina para la luta. Claro. Claro. Después, la otra es el por el intermedio del presente, informamos que el señor Gabriel Pacheco, con el DNI y la fecha de nacimiento, el cuerpo técnico, no deja de ser de cuerpo técnico, para volver a ingresarse el club como jugador. ... ... ... ... Club de las Grutas, Club de partidos mineros, en primera división, se suspende por tres partidos, al jugador Bruno Nicolás, del Club Las Grutas, Roja Directa. ¿El primero, che? Sí. Club Las Grutas, en primera división, se suspende por tres partidos, al Arce Matías, del Club Mineros, Roja Directa. Se suspende por tres partidos, al jugador Flores Axel, del Club de partidos de las Grutas, Roja Directa. ¿El primero? Axel, ¿cuándo? No, quinta. No, quinta. Esa es quinta, Axel, Flores. No, vos pudo lo viste, pero cuando venían saliendo, tanto... Ayer es jugador número 7, Romero Rodrigo, de Neitanto, cruzado a los 38 del complemento, por baula, por estación, reiteración de falta. ¡Gracias!